Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal, soy Andrea Carucci para los que sois nuevos y hoy os voy a preparar queso fresco o requesón, pero en este caso vamos a hacer de la primera cocción, que está más bueno, más rico y para nuestras ensaladas y para lo demás queda buenísimo solo con un aceitito y unas especias, queda fantástico, o si no, con una tarta de espinacas y requesón, con unos canelones, con unos postres, unos dulces, hay infinidad de cosas que se puede hacer con el requesón, solo que está mucho mejor que el que compramos, yo cada vez que lo pongo en una cena desaparece en 5 minutos, debe ser que está buenísimo, bueno, pues allí vamos, con los ingredientes. Para 400 gramos de requesón son 1 litro y medio de leche y 1 limón mediano por litro. Para el aderezo necesitamos 3 cucharadas de orégano más 3 cucharadas de hierbas provenzales, opcional 3 cucharadas de ají argentino. Con respecto a la leche, la leche que tenemos que utilizar es leche entera, esta que viene fresca en la nevera de los supermercados. No vale la leche de Tetrabric, esa no es leche entera, esa es leche que le han agregado cosas y no sirve para hacer el requesón. En una ola, si no aquí tengo preparada con el termómetro, voy a poner la leche que estaba en el refrigerador. Ya hemos puesto la leche a calentar, voy a poner una cáscara de limón para que se vaya hirviendo y vaya tomando sabor. Ya ha empezado a hervir, ya ha llegado a 87 grados, la temperatura de hervir depende de donde viváis, vale, la altura del mar que estéis. A más altura, menos temperatura, vale, si estáis cerca del mar, pues tarda un poquito más. Bueno, ahora voy a colocar el resto de limón con la ayuda, para que no se salgan las semillitas. Un limón grande ya es suficiente, por litro. Se forma una flor dentro de, como una coliflor dentro de la leche y eso que se está empezando a cortar. Veis que esto ya es costoso moverlo. Bueno, voy a esperar a que termine de hervir. Cuando ya vea que salen las burbujas del todo, porque ahora lo he revuelto un poquito, entonces ya apagamos el fuego, lo dejamos un poquito reposar y con una tapa y ya es suficiente. Mientras reposa la leche, vamos a preparar un aderezo para ponerle por arriba. Voy a poner orégano un poquito, especias provenzales y ají. El ají es un pimentón, que es de Argentina. Es un poquito nada más picante. No es como la cadena o como el ají mexicano que, uy, mi hija de Dios. No, no, no. Esto es suave, picante y con lo que le da un toque diferente. Un toque de aceite para hacerlo suave. Ya lo tenemos. Lo vamos a dejar macerar mientras nosotros preparamos y colamos este requesón. Hoy he elegido este plato precioso para poner el requesón. Aquí está súper nice. Es de una marca muy cercana casa, que han abierto una tienda y es fenomenal. Tienen desde florcitas, lunarcitos, tienen vasos, tienen de todo. Lo que voy a hacer es tener un bol para usarlo de molde. Ven cómo están las flores. El fiori de latte, como se dice en Italia. Esto en realidad es una especie de queso fresco. Miren qué bonita que es. Se ha ocurrido toda la flor de la leche que hemos hecho. Lo voy a colocar con la ayuda de una cuchara en el molde que habíamos elegido. Yo ya he llenado este tarrito. Lo vamos a emparejar bien. Lo podéis servir así tal cual, poniéndole unas hierbitas encima. Pero yo voy a intentar hacerlo más bonito. ¡Voilá! Ahora simplemente le ponéis el aderezo que habíamos hecho antes. Por encima. Bueno, hemos acabado. Hemos preparado un requesón fantástico. Os invito a suscribiros a mis redes sociales y si es la primera vez que venís, suscribiros a mi canal para así podés ver futuros vídeos, próximos vídeos con muchas sorpresas, muchas novedades y nueva receta. Hasta el próximo vídeo y antes lo voy a probar. Aquí tengo una galletita riquísima preparada para este rico y fresco requesón. ¡Uy! ¡Mmm! ¡Me encanta! Está buenísimo. ¡Nos puerticas! ¡Mmm! ¡Adiós!